¿Cómo está la people más insana de todo YouTube? Porque el día de hoy no solo tendremos peleas impresionantes y decesos dolorosos, pues la base de nuestra supervivencia se basa en el farmeo y la creación de dinos en torno a la combinación de ADN de distintas criaturas. Es por eso que hoy tendremos el nacimiento de dos seres de otro mundo, un perro infernal y la bestia más temida de todo el mar conocida hasta ahora. El Leviatán de Ark Survival Evolved en Genesis 2 ha llegado. Hoy vamos a ser... Adivinen, güey. Quien adivine le doy un beso con mis ojos. Obvio, güey, ¿no? Ya saben, güey. Tremendos ojos. Lo que voy a hacer hoy, ¿no? De hecho aquí dejé haciéndose varios exotic DNAs. Vamos a hacer a un maldito Leviatán. Y dirás, ¿cómo es eso? Pues no lo sé, güey. Aquí dice que es un Leviatán. Solamente me falta basilix DNA, ¿no? Basilix DNA me falta, ¿no? Maldita sea. Y nada más, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con polímero. Así que vamos a ir con Mochito a farmear polímero antes que antes. Porque con el polímero ocupamos hacer esto, ¿no? El Synthetic Basilix. O sea, un chingo de polímero. Tengo un chingo de huevos de giganoto que los... Solamente voy a usar, ¿segura? ¿Qué te gusta? Uno nada más. Dos a lo mucho. Pero por si las dudas, tengo ahí varios. Ahora, ¿se acuerdan que el día de ayer habíamos crafteado a nuestro increíble Lava Girl, ¿no? El, ¿cómo se llama? El basilisco más chingón de la historia. Pues en resumen, este vato tiene un DPS de daño bastante interesante. El polímero es en la zona de... ¿Cómo se llama esto? Organic 3D Painter, ¿no? La impresora, vamos a llamarle. Impresora, ciento cuarenta y tres y cuantos... ¿Cómo que uno, güey? Ocupo chingo de polímero. Vamos a ir a farmearlo de una vez antes de antes, ¿no? Darse me voló el techo. ¿Cómo que se te voló el techo, güey? Va aliendo, verga, el techo de lámina, ¿no? GG's. ¡Quítense a la verga, güey! ¡Es mi presa, cabrón! ¡Es mi presa! ¡Es mi presa, culero! ¡Es mi presa! ¡Es mi presa! ¡Quítense a la verga, ¿no? ¿Cuánto de...? ¡Ochocientos de polímero! Esto es otra maldita cosa. Tipo, con cinco... ¡Eh, que no me pegues, güey! Con cinco mantis se va a armar. Voy a conseguir más de cuatro mil. Eh, este... A ver, güey, mantis. Vamos a ver si con el Tarkatel encuentro, ¿qué te gusta? ¿Una siete mantis de casualidad? ¡Siete mantis, cabrón! ¡Ocupo mil, güey! Mantis, mantis. Mantis religiosas. ¡Guau, huevo, güey! Hay tres, cabrón. ¿Dónde? Ya las vi. Dirás, las viste con Messi, güey. Las vi con mi increíble visión. Para nada usé hacks. Para nada tengo wallhack. Ahora, hablando de esto, aquí no he encontrado en Genesis Titanosaurios. He encontrado de todo... Bueno, gigas, ¿no? En Carchas tampoco. Sé que hay porque ya he matado a algunos. He tameado un par más en la primera vez que lo jugué. Pero Titanosaurios no he encontrado... ¡Uh, aquí están las dos, güey! ¡Godsazo! ¡Sí, güey! ¿Cuánto voy a farmear? ¡Dos mil! ¡Wey, dos mil de farmeo de queratina! Ya con esto tengo, no había otra. ¡Chingo de polímero, güey! Lo voy a usar todo valiéndome, verga. ¿Eh, cuánto, güey? Si treinta y cinco, pues igual y me pasé de verga, ¿no? Voy a hacer unos diez más o menos, ¿no? Que se dejen farmeando. Y aquí tengo polímero de sobra también, ¿no? Pero esto lo voy a ocupar exclusivamente para mis... ¿Qué, güey? Para mis... Tengo seiscientos que ya no tengo casi nada. Para hacer los tributos, ¿no? Para purificar tanto los corazones de Giga cuando consigan, ¿no? Que no llevamos ni madres, pero eso. Tengo cuatro. ¡Uh! Creo que se va a armar, güey. Creo que con estos cuatro ya se arma. Dime que sí, güey. Dime que se arma. Se va a armar, güey. Se va a armar. ¡Dámelo! Gracias, güey. Gracias por tu maldita hospitalidad. Del creativo a los huevos. También podría ser del creativo a los huevos, ¿no? Ahora el tema. ¿Cuál es el basilisco? ¡Listo, cabrón! Ya tenemos a Leviathan. O sea, sí, pero no. Ahora, el Leviathan Constrictor ocupa una montura. Leviathan, güey. ¿Qué es esta? Esta la voy a fabricar con electrónico. El tema. ¿Tengo electrónico? ¡Uh, sí tengo! ¡Sesenta y cinco! ¿Qué es esta mierda? Tengo una mamada de electrónico. ¡Listo, güey! ¡Qué tranza, putos! ¿Cuántos Leviathanes hay? No hay ninguno. No hay ni madres. Vamos a sacar al Leviathan. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Chingue su madre, güey! ¡God, saso! ¡No hice la montura, güey! Porque tengo retraso. Vamos a ver. ¡Uh, se ve God, cabrón! ¡Nambre, gente! Vean esto, güey. Primero voy a parar, ¿no? A hacer que pare. Vean a mi Leviathan, güey. ¿Quién tiene talasofobia? ¡A la verga, cabrón! Literalmente es un Leviathan, pero de los God, güey, ¿no? Literalmente. Vean esto. Del uno al Dios. ¿Qué tan Dios se ve? Así me mide poner. ¡Cómo, güey! ¡Ahí vienen los megalodones! ¡Chinga la madre! ¡Corre, güey! ¡La puta madre! ¡Vámonos a la verga, güey! ¡No, megalodones! ¡No, megalodones! ¡Me quieren funar los megalodones! ¡Vamos a poner mi traje tech! ¡Onta, güey! ¡Mi traje tech! ¡Aquí está! ¡Qué tranzas! ¡Yo qué culeros! ¡Me quieren funar, Onel! ¡Vámonos! ¿Te sabes la de matar, güey? ¡No! ¡Listo! ¡Muertísimo! Ahora, si le puedo poner... ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que voy a hacer, güey? Me lo voy a llevar. ¡No, no, no, no! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas, cabrón! ¡Se está yendo, güey! ¡Ya se fue, güey! ¡Ya me dejó el Leviatán, Suchus, güey! ¡Ven, Leviatán! ¡Ven, Leviatán! ¡Ven, Leviatán! ¡Vente conmigo! ¡Vámonos a la verga, güey! ¡No, en resumen, nos vamos! ¡Oh, God, güey! ¡Gente del 1 al 10! ¡Qué tan Dios se ve mi Leviatán! ¡Dios, no! Ahora, con tipo impronta, ¿qué tan verga puede ser? ¡Vamos a comprobarlo, güey! ¡Vamos a comprobarlo! ¡No hay un...! Ahora, ¿será inmune a las... A las medusas o en él, güey? Igual es inmune, ¿no? Tipo, como sea inmune... ¡God, güey! El pez es que no puedo ir en tercera persona. ¡Quiero ver sus ataques, güey! A ver, clic derecho. ¡Oh, God, güey! ¡Un 100% de bonus de daño! ¡A la verga! A ver cuánto daño hace con este bonus. ¡Qué tranza, putos! ¡Cómo que 3 mil, güey! ¡Cómo que 3 mil, cabrón! ¿No se supone que hacía...? Ah, no, pues sí, güey. Hacía mil de daño y ahora hace 3 mil. ¡God, saso! Sí, güey. Hago mil 700. Sin ningún tipo de impronta. Vamos a dar... A ver si no me desaparece. Vamos a ver. No me desaparezcas. ¡Ah, huevo, güey! 27 mil de vida. Entonces, ahora hace el doble de daño, ¿no? ¡Qué tranza, puto! ¡2 mil de daño! Eh, con el... Con la C, ¿qué hace? ¡Oh, God, güey! Con la C hago un este... Con la C electrocuto. ¡Nambre! Es una mamada. Voy a matar a los megalodones. ¡No chingue su madre! Con el doble de daño hago cuánto. ¡18 mil, güey! ¡Vente a la verga! ¿Cuánto le hago a la... A este compa? ¡22 mil, güey! Es una mamada, güey. Está rotísimo. Literalmente. Creo que la criatura más verga que he crafteado es el Leviatán. El pedo es que es de agua, ¿no? ¿No habrá un dino que tenga un buffo extra como este? ¡Ah, que vienen a atacarme, güey! ¿No saben que yo soy el Choques, no? Ahí estamos, güey, ¿no? Funadísimos todos a la verga. Cualquiera que se me acerque me lo funo. Y la ventaja también es que tiene daño por área. Tipo, ¿cuánto pescado ya llevo, güey? ¡Uh, ve nada más cuánto pescado, gente! Somos una verga, güey. En resumen, somos una verga. ¡Full daño, güey! ¡Full daño, cabrón! ¡5 mil de daño! ¡Casi 6 mil! Impronta al 100. ¡Gono, obvio! ¿Cómo, madres, vas a estar mal, güey, no? Y luego más que ya llegaste al directo más verga de toda la historia. ¡Vean acá, puto! ¡Sí, güey! ¿Quieren ver una matanza de megalodones insana? ¡La sé, güey! ¡Tomen, culeros, no! ¡A la verga a todos! Literalmente la funa de los megalodones, ¿no? ¿A quién? Eh, ¿qué momento, güey? Uno más en vida, 35 mil y full daño. Para hacer insta-kill a los panas. Para... ¡Uh, un alfa, güey! ¡Un alfa, cabrón! Voy a... ¿Cuánta vida tiene? ¿Tiene en total...? ¿Cuánta vida tienes, güey? Tiene... ¡Uh, gente! ¿Quieren ver un insta-tameo? ¿Quieren ver un insta-tameo? ¡No, güey! Aquí no era, cabrón. ¡Un moza, güey! ¿Quieren ver el insta-tameo más verga de la historia? Voy a ponerme el bufo, ¿no? Voy a gemir, güey. Voy a gemir. Ahí estamos, he gemido. Y ahora sí, culero, ven, güey. Insta- Insta-kill, güey. Al alfa. ¿Alguna vez habían visto insta-kill a cualquier dino? Jamás en la vida. Señor masasaurio, ¿qué nivel? Nivel 75. Una mierda, güey. Ahora mismo es cuando me tiene que aparecer el moza alfa. ¿No? Para insta-kiliarlo de una. ¿Qué tranza, putos? Eh, eh... Pedrito, me electrocutaste. Ponle Nemo, chingue su madre. Pues mira, podría ponerle Nemo, podría ponerle el espantatiburones. ¿Cómo se llamaba, güey? El nombre del espantatiburones. Entonces, pinche animación de mierda, pero película God, ¿no? Es más o menos como cuál película que la animación sea una verga, pero que la historia sea de las God. Eh, hubo otro alfa, güey. ¿Qué nivel es? ¿Nivel? No lo sé, güey, pero voy a gemirle. Es momento de gemir, güey. Es momento de que gima el Oscar, ¿no? El Oscar del espantatiburones. Listo, güey. Miniatura, cabrón. Ya tengo la miniatura para el video de YouTube. Se va a armar, güey. Se va a armar. Ven acá, pendejo. ¿Dónde está el alfa? Eh, 6 segundos para el, el, el... Ajá, no me explico. El alfa. No, güey, no te vayas perdiendo que se me va a acabar el buffo, güey. Se me acabó el buffo, chingada madre. Me bufeo otra vez, cabrón. Me voy a bufear. ¡Uh, dos alfas, güey! ¿Quieren ver cómo me follo a dos alfas? Quítate, culero. ¿No? Dos al 71 mil de vida. Ver acá, no te salvas, no te salvas. Listo. Instakill a los dos. Instakill. Instakill a los alfas. No puede ser. Y encima, chingo de meganodones. ¿Cuánto de pescado? 6 mil de pescado. 10 mil en cuántos segundos. No lo sé, güey. Pero conseguimos un vergo de pescado. Un chingo, güey. Un chingo. ¡Uh! Güey, es momento de hacer la prueba de oro. ¿Me desmontarán estas panas o en él? ¡Uh! No me desmontan, güey. Godzazo, cabrón. No me desmontan los panas. Eh, elegivo, cabrón. Sí, el gemido natural. E instakill al pan. ¡Ah, no, güey! Güey, con dos mordiscos me chingo un meganodón alfa. Nivel... ¡Uh! Y encima un pecesote. Se arma y me dio comezón el pito. Chinga la madre. ¡No! A la verga. ¿Cuánto pescado? 300 de pescado cocina... Ah, no, güey. De pescado de primera. Listo, ya me voy, güey. Que literalmente estoy tan pesado que ya no puedo seguir avanzando. ¡Vámonos a la verga, güey! Ahora no me puedo ir en mi dinosaurio porque si no se va a morir. No me digas que se crashea, cabrón. No me digas que me crasheo. Titanobo X Argentavis. Ocupamos DNA de Argentavis, güey. El pez que no tenemos Argentavis, me explico. Tendríamos que ir a tamearlo. O bueno, a matarnos, vaya. Funarnos a medio mundo. ¡Qué pendejos! Ahora sí ya tengo un chingo de peso. ¡Tome, culeros, no! En resumen, chinga, era su madre. Dime que me da la garra. Me la dio, güey. Cuatro garras de Argentavis. Me sirve, güey. Me está sirviendo. Ahora, que no... Que no los maten, güey. Antes de que yo los mate. ¡Uh, güey! Nada más, güey. Me gustan de esos. Dos garras más. ¿Con cuántas, güey? ¿Con unas 40 garras de Argentavis se arma? Sí, güey, sí, güey. Chinga, era su madre. Chinga, era su madre. Todos, cabrón. Me la pelan, güey. Me la están pelando, ¿no? Pero me la pelan bien, güey, ¿no? ¡Quítense, culeros! ¡No mames! Acabo de hacer una masacre ahora mismo. Ya conseguí 200 de queratina. Cuando quieran venir a farmear, creo que ya sé dónde venir, ¿no? Tipo, en esta zona encuentro chingo. ¡Eh! ¿A dónde vas, puto? ¡Toma, güey! ¡Eh! No, no, no te escapas. No, güey. Nadie se escapa del Dark. ¿Por qué? Porque no, cabrón. 7000 de daño. 84 de queratina. 1.175.000. Y tú también, culero. ¿Sí o qué? Diplodocus. Tenemos a la Titanoboa X Argentavis, güey. 3, 2, 1. 3, 2, 1, güey. 3, 2, 1. ¿Qué es esta madre, güey? ¿Qué es esta mamada? ¡Un Ocupo Montura, güey! ¡Nambre! Gente, tenemos al volador definitivo de ir así. No. Pero está, verga. A ver, güey. ¿Qué sale? Salió macho, cabrón. ¿Quién apostó al macho opresor? Pito enorme. Tiene caída en picada. ¡Ah, sí, cierto, güey! La caída en picada. Vamos a probarlo. Vamos a probar la caída en picada. Vámonos, cabrón. Eh, me quiero montar. Gracias. Vamos a ver la caída en picada de la Titanomirma Titanoboa. Creo que es más rápido que Angelita, ¿no? Creo que es más rápido, güey. Vamos a buscar al Giga con la Titanoboa. Es momento, güey. ¡Oh, God, güey! ¡Nambre! Se ve bien pito insano. Gente, está muy rota, güey. Está muy rota. Ya saben que hay, este, rotés de albato. Hay formas de estar roto. Una en daño, dos en vida y tres en velocidad. No, güey. No hay ni madres. Igual en la otra. ¡Oh, sí, güey! ¡Un Giga, cabrón! ¡Al fin, güey! ¡Un Giga después de chingo de tiempo! ¡Chingo de tiempo! ¡Chingo de todo! ¡Chingo a mi madre! ¡Chingón, güey! ¡Oh, aquí está el Giga, güey! ¿En qué momento llegó? ¡Nambre! Están preparados con él, güey. Bacilosaurio Magma contra Giga. Vamos a ver si muy verga nuestro compa. ¡Sí, cabrón! ¡Toma, güey! Casi me lo instamate, güey. Con esta mamada. No, no, no. Ven, 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 ven. Lamentamos una pedrada. ¡Toma, güey! Pedrada en su prime. Pedrada, güey. Pedrada, cabrón. Más pedradas. ¡Vamos a... ¡No, güey! Lo estoy quemando. Gochazo, güey. Gochazo. Insta kill. Gente, GG, güey. Lo acabamos. Tenemos a las bestias rotas. ¿Dónde está mi corazón, güey? ¿Dónde está mi corazón de Giga? Corazón, corazón de Giga, güey. Gracias. Es momento, güey. Es momento. Es momento. ¿De qué? Del maldito momento. Está muy verga, güey. Está muy verga, cabrón. Vean esto. Del uno al dios. ¿Qué tan dios está? El perro infernal del abismo. Vamos a ver si sí. Muy verga, cabrón. Toma. ¡Nueve mil de vida, cabrón! ¡China de madre! Con la C, dos mil de vida. ¿No? Y con tipo esto, el doble de velocidad. ¡Quítate, güey! ¡Hombre! Me explotó en la cabeza. El vato... ¡Uh, güey! Lo que farmea, cabrón. Lo que farmea de quitina. ¡Noventa de... Güey! ¡Noventa de quitina! Acabamos de encontrar al farmeador, güey. ¡Setenta y tres! ¿Cuánto me dan los mewins? ¡Eh! ¿Por qué me pegas, putescoria? ¡Hombre! Alto capo, no, el pana. ¡Venga a tu madre, pendejo! ¡Nueve mil! Órale, a chingar a su madre. Con el click derecho. ¡Once mil con el ataque secundario! Click derecho hace once mil de daño. ¡God, güey! Vean esto. Vean esto, cabrón. ¡Toma, culero! ¡Siete mil! El otro vato. ¡Toma, güey! Y encima regenero vida, ¿no? ¡Vámonos, cabrón! ¡Sin parar hasta mi casa, güey! Sí, que no se me atravese ningún dino porque no tengo frenos, cabrón. Ahora mismo soy un conductor de camiones sin frenos, güey. Es momento. ¡Quítate a la verga, puto gallimimos, güey! ¿No? Literalmente se me puso enfrente para pararme. ¡Chinga tu madre, güey!